Gracias, vuelvo por amarme, en serio. Gracias, gracias. ¡Tienes lindas, Juli! ¡No, ustedes son hermosos! ¡Vuelvo a trabajar con ustedes! ¡Muchas, muyas! ¡Vuelvo a trabajar con ustedes! ¡Juli, sentí que hubo fraude! Y la encontramos. Señoras y señores, bienvenidos. Somos a la tarde y tenemos la nota más buscada. El personaje del año. Tenemos la palabra de la estrella de Gran Hermano. Así es, a la tarde encontró a Furia, a la tarde la localizó. Está nuestro móvil allí, Vicente López. Y habló con nosotros. Habló Furia con nosotros. Están seguros que es, ¿no? Muy bien. Es Furia. Es Furia. Ninguna otra. Otra persona, ¿eh? ¿Tenés alguna duda? Mirala, es ella. Es ella, es ella. Otra persona, parece. No grita, está más calmada. Una actitud totalmente distinta, ¿no? ¿Por qué te parece diferente? Y un personaje. Está claro que hace un personaje y es la de San Fernando. Gracias por quererme tanto. ¿Viste qué les dice a la chica de Buzo Verde? Gracias por bancarme tanto. Gracias por quererme tanto. Bueno, nosotros también la queremos a Furia y ahí estamos. La buscamos, la buscamos. La encontramos. Le preguntamos y Furia habló con Aratar. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué nota! Es la nota. Es la nota del día. La nota de la semana. Pidámosle a la gente de Telefe que cambie de canal, que no vean, porque la estaban resguardando. ¡Ay, señores de teléfono! ¡Se supone que no se podía hacer esto! ¡No se podía hacer esto! La cláusula, ¿no? Eso la resguarda. ¡La va a explicar! La cláusula, que hay que ver si la mantienen, porque los fans de Furia quieren hacer una colecta para juntar los 10 palos y sacarla de Telefe. ¡No! ¡Liberarla! ¡Liberen a Furia! Me mandaron el comprobante ayer, 17 millones. Chicos, ¿nadie va a preguntarme cómo encontramos a Furia? ¿Cómo? ¿Cómo encontramos a Furia? ¿Dónde? Porque era un lugar ultra secreto. Secreto. La tenían ahí resguardada en el hotel, pero ¿qué pasó? El Rottweiler. Furia, como está sin su teléfono, pero evidentemente quiere comunicarse con el mundo exterior, le pidió prestado el teléfono a un mozo. ¡Ah, güey! ¡Hermoso! ¡Hermoso es el cuento! ¡Contalo, por favor, me muero! Entonces sube una historia con el teléfono del mozo. Por supuesto que esto fue al Instagram del mozo. Claro. Entonces, una tarde se puso a investigar quién es ese mozo y dónde trabaja. Y así nos dejaron las miguitas. ¡No! ¡Ese es maravilloso! ¡Es hermoso! Y así laburan un feriado, imaginate. Y así fue nuestro pequeño Rottweiler. ¡Es hermoso! Que lo adoramos. Nuestro equipo de producción la encontró a Furia y ahí la tenés. Ahí la ves. Habló con a la tarde. Por favor, poné de vuelta ese pedacito que mostramos recién. Allí está nuestro compañero Oliver Quirós desde el hotel donde está Furia. ¿Eh? Oliver, ¿estás ahí? Hello, Oliver. Hola, Oliver. Feliz 20 de junio. ¿Me escuchás? Estamos en vivo. No escucho nada. Hola. ¿No escuchás nada? Esa técnica. Ahora te acomodamos. Ahora te acomodamos. Sí, por supuesto que está en shock. Bueno, se pudo revelar el misterio donde está Furia. Está acá. Muchos fanáticos se están acercando. Están viniendo también emocionados porque... También Furia, como pudieron ver en algunas imágenes, se acercó, lo saludó, le dijeron que fue lo mejor que le pasó. Ay, contanos, Oliver. Está acompañada con su hermana Coy, que está adentro, con su sobrina. La que no conocemos. Está pasando un día, una tarde conjunto a su familia, digo, ¿no? Oliver, ¿vos me escuchás? A su hermana, que es la que tiene más... Ahí te escucho, Cari, perdón. Perfecto. Oliver, contame qué decía la gente, cuál era la reacción del público con Furia, qué hacía ella. Contanos un poquito. Sí, bueno, salió. Acá hay chicas que pudieron dar con el hotel donde se fue viralizando por Twitter, también porque subió fotos con un mozo. La verdad que están emocionadas, no podían creer de que la podían tocar de cerca. Podieron estar con ella, con su ídola, como es para ellos lo que significa. Me contaban algunas chicas que pudieron en la gala de ayer tocarle la mano a Tralarrejas, pero hoy tenerla tan cerca, de que haya dado un abrazo. Pero quién es Mick Jagger, por favor. Tartu, decía algo, la gente desesperada por una persona que estuvo en un programa, ¿no? Pero ya genera... Genera esto, y lo venía generando dentro de la casa, digamos. Sí, sí. Otra vez hay que decir que esto no fue Gran Hermano, esta versión fue Gran Furia, es la única que da contenido en ese programa. Sí, eso es un montón. ¿Cómo? Eso es un montón. Está bien, pero eso es un montón. Eso la convierte en una star, en una superestre. Está bien, pero vos tenías toda una producción del programa más visto de la tele, bancando a un personaje, solo que es el único que encontraron. ¿Y para qué lo sacaron, entonces? A ver, porque no querían quedar con el estigma de que hacían Ganara Furia, algo que se venía diciendo desde hace... ¿Por su temperamento? ¿No lo votó a la gente? Pero hay manera, hay manera. Chicos, yo estuve adentro, hay manera. Ah, bueno, bueno. Ok. El propio reato cuestionó. No, es que armaron los brothers. El propio seferio reato. Ella dijo brothers. Ella habla de fraude. ¿Sabes que sea fraude? Mirá, voy a contar algo que ya lo he contado, algo que enoja mucho a nuestro... No, no, contanos algo que no hayas contado, Tartu. Claro. Contanos algo nuevo. Vos que estuviste ahí, vos que sos parte del ADN. Agregale un plus. Contanos. La escribana existe. No, 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 no. Entonces voy a contar algo. No, 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 eso lo hago todos los días. Ah, bueno, bueno, me encanta hacer un poquito más. Mentinos que nos gusta, ¿no? Yo le pongo el IVA, le pongo el IVA. No. Final de Christian U. ¿Te acordás la final de Christian U? Sí. Sí. Bueno. Histórica. De hecho, cuando Christian U se enojó por esto, pero bueno. La final de Christian U, él llega, ¿te acordás que Christian U fue raro lo que pasó? Y voy a contar algo que tiene que ver, sí, con el hecho de furia. Christian U fue un personaje que se fue de la casa de Granamano por voluntad propia. En la famosa Biblia de Granhermano, que realmente es una Biblia, existe, es un bodoque. Es un manual de instrucciones. Es un bodoque. Claro, me imagino. Donde hay un montón de acápites y situaciones y tal. Aquel que se va de la casa voluntariamente tenía vedado entrar. Ah, sí. Ah. Empezó a caer el rating. Porque se había ido Christian U. Claro, claro. Es como redibujaron el bibliorato. Chicos, sí. Arrasaron esa hoja. Acá, escribí repechaje. Repechaje. Ahí está. Repechaje. Repechaje. La gente puede... Todos nos mirábamos como diciendo, chicos, esto no se puede hacer según... Esto no se puede... Esto está prohibido por el bibliorato por lo que... Pero de la 220 saltaba la 222. Faltaba la 221 que era la que tenía... Pero eso es un supervisado desde Holanda, ¿no? No, 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 en Argentina. En el Gran Hermano del Mundo... Uy, estamos haciendo un buen... Brasil, creo. Holanda y España. Un hombre que duró un año en Alemania. Tenía un premio de un millón de euros. Sí. No lo volvieron a hacer nunca más. Malísimo. ¿Pero por qué? Porque se llamaba Gran Hermano Village. Entonces armaron como 12 casitas, ¿no? Era un lugar grande, armaron 12 casitas. Claro, era un plomazo, porque, por ejemplo, Cora se aburría de sus vecinos. Y se iba a su casa y se quedaba dos meses en la casa. No interactuaba. No interactuaba. No interactuaba. ¿Nacieron bebés en ese año? No, en el de Holanda. ¿Todo para todo o no? No, en el de Holanda nacieron bebés. No. Ah, mirá. Y en el de Israel no fue en pandemia, que después no podían salir porque estaba adentro. Exactamente. Bueno, en el de España hubo violación, ¿eh? Ah, eso fue terrible, sí. Gracias. Qué tremendo. Estoy haciendo... Esto que estoy contando ahora lo hacíamos en un programa con Mariano Pelufo, que era pasamos las mejores cosas de los gran hermanos del mundo. Voy a contar dos... Voy a contar dos cosas.